Utilizando modernas tecnologías como la nueva central de información contractual Océano, la Contraloría y la Procuraduría, descubrieron una mega red de empresas y personas naturales que, según denunciaron, en los últimos tres años se ganaron contratos con el Estado por un monto de 60 billones de pesos. 13 mil empresas y personas jurídicas las que estarían allí dentro de la malla más grande de 60 billones de pesos. Un tipo que contrata una obra pública, después aparece con el PAE o aparece desde una droguería. La denuncia del Contraloría y el Procurador fue hecha durante el lanzamiento de un libro sobre grandes casos de corrupción. Esos revisores fiscales que están en una empresa pero a la vez están en otras tres o cuatro. Son estructuras de papel que son de papel pero escudan a los corruptos detrás de eso. Las zonas más afectadas por esta situación son la región Caribe con contratos por 20 billones de pesos y el eje cafetero con contratos por 16 billones.